... Con las notas de nuestro himno nacional, Radio Habana Cuba reinicia su programación en idioma español dirigida hacia norte, centro, suramérica y el área del Caribe por las siguientes bandas y frecuencias de la onda corta. Desde las 11 y hasta las 13 horas UTC transmitiremos en la banda de 49 metros por 6100 kHz. Desde las 11 y hasta las 14 horas UTC transmitiremos en la banda de 22 metros por 13740 kHz. Desde las 11 y hasta las 15 horas UTC, tiempo universal coordinado, transmitiremos en la banda de 25 metros por 11760 kHz y 15140 kHz. En la banda de 31 metros por 9535 kHz. En la banda de 40 metros por 7340 kHz. Desde las 12 y hasta las 15 horas UTC transmitiremos en la banda de 22 metros por 13700 kHz. En la banda nos pueden sintonizar en frecuencia modulada por los 102.5 MHz. Muy buenos días tengan todos ustedes amigos y amigas. Y amigas que a esta hora están en nuestra sintonía. En el aire, despertar con Cuba. La revista informativa de las mañanas de Radio Habana Cuba correspondiente este lunes 23 de mayo de 2022. Sean todos bienvenidos a esta emisión informativa hasta las 10 de la mañana. Como siempre, tenemos tres horas para ponernos al tanto de lo más importante.